Mientras el mundo amanecía al nuevo año, entre restos de una fiesta en Alguazas en 2018, el sol salía para anunciar un nuevo crimen. La tragedia había comenzado a fraguarse hacia las 4 de la madrugada, cuando por causas no del todo claras entonces dos jóvenes, José Torres y Leonard Giorgio Beanu, con sus respectivos vehículos comenzaron a discutir y uno al parecer chocó su vehículo contra el otro. Así quedó en la calle San Luis el coche de Leonard. Hacia las 6 de la madrugada se produjo un tiroteo y un fallecido. Valerica Giorgio Beanu, de 49 años, fue despertado para contarle lo ocurrido anteriormente al coche. Se lo dijeron junto a una ventana, por donde pasó entonces José Torres. Discutieron y al parecer se produjeron varias detonaciones y una bala le dio en la frente a Valerica, muriendo de manera instantánea por pérdida de masa encefálica. La zona se llenó de guardias civiles, unos para poner paz y seguridad y otros para investigar el primer crimen de sangre de 2018. Ante el miedo a posibles represalias de un bando, la familia de José Torres y del otro, la familia de temporeros rumano, se optó por sacar de allí a los parientes del fallecido. Y al margen de las amenazas e insultos para esclarecer el caso, hay que entender cómo fue el tiroteo y por eso agentes de criminalística de la guardia estuvieron bajo la ventana donde murió Valerica. Allí encontraron dos casquillos percutidos y una gota de sangre. No se encontró ningún arma, pero a las 11 de la mañana el autor confeso del disparo se entregó por su propio pie. En el final, en el final, en el final. Bueno, esa fue la teoría que dijo entonces cuando salió del furgón y que mantendría hasta esta semana. Decenas de personas se dieron cita entonces a las puertas del juzgado para saber qué iba a pasar con José. Y lo que ocurrió es que fue enviado a prisión provisional de esta manera. Bueno, pues con matasellos del 8 de noviembre de 2018, Código 112 recibió una carta manuscrita de puño y letra de José Torres, la primera vez que explicaba lo ocurrido y lo hacía aquí con nosotros. En esa carta contaba que estaba arrepentido de lo ocurrido, que insistía en que no quiso matar a nadie sino defenderse, que lo provocaron y lo amenazaron a él y a su familia, y que por ello actuó así recordando que lo hizo bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Al final, firmaba explicando que él no es el paleta sino José Torres el perrete. Un mes más tarde y por otros motivos ya pudimos ver a José sentarse en el banquillo de los acusados. Fue el 18 de diciembre de 2018, acusado del robo y venta posterior en una chatarrería de unos aires acondicionados. Aceptó los cargos y se le impuso una pequeña pena. Por cierto, él acompañaba a su amigo conocido como el Lolo, uno de los que se sospecha pero no se ha podido probar, estuvo con él en el momento de los disparos. Mientras el caso seguía avanzando, se iban concluyendo las pruebas y las del calendario, las hojas del calendario iban cayendo hasta que se cumplieron los dos años del crimen. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Ahí lo ven. José Torres quedó libre gracias a una jugada de su abogado. Nadie pidió prorrogar su prisión provisional ni estudiar su caso, ni la fiscalía ni la audiencia provincial que estaba a punto de hacerse cargo del juicio, ni el juzgado instructor, ni las partes. Bueno, pues al margen del despiste judicial y del gol por la escuadra con el habeas corpus que se presentó, fue la primera vez que escuchamos ya a José Torres y vino a decir que estaba arrepentido. Gracias a Dios bien, estoy arrepentido por lo que hice, porque iba bajo las drogas y el arco. Y que estoy a gusto con mi familia, mi mujer y mis hijas, que es lo que quiero. Y que pase esto lo más rápido posible y pagar lo que tenga que pagar. Y pedirle de verdad perdón a la familia y a todo el mundo que le haya hecho daño. Su salida de prisión a la espera de juicio sentó muy mal a la familia del fallecido. Pero así es la ley. Con José en la calle vino la pandemia de la COVID-19, el confinamiento y un par de sucesos, quizá tres nunca claros del todo y con él, con José Torres como protagonista. Fiestas o altercados en la zona del tiroteo mortal, donde está su familia, donde nunca se le detuvo, pero donde sus conocidos y familiares decían que él nada tenía que ver con esos asuntos. Bueno, al margen de lo que decían, a José Torres se le prohibió entonces salir del municipio de las Torres de Cotillas. Se le volvió a pillar fuera y entonces esta vez sí fue a prisión provisional. Y así fue, pese a todo el esfuerzo y la suerte que había tenido, esta semana ha acudido en calidad de detenido al juicio. Ahora sí, con mascarilla, José Torres se sentó en el banquillo de los acusados en la audiencia provincial. El martes se seleccionó al jurado en el viejo Palacio de Justicia. Una vez elegidos los 11 jurados, 9 más 2 suplentes, las partes implicadas en el caso les explicaron el caso, la investigación, según su propia visión a los jurados. La primera en hacerlo fue la representante de la Fiscalía. Le acusa de asesinato, tenencia ilícita de armas y daños en el vehículo de Leo. Así contaba cómo fue el tiroteo. Encontrándose a escasos metros de la ventana, sacó una pistola, pistola que no sabía Valérica que llevaba, del pantalón del calibre 9 y efectuó al menos dos disparos, alcanzando, claro, si tú disparas directamente a escasos metros sobre una ventana en la que hay una persona, pues alcanza a Valérica que tuvo, se le incrustó una bala en la frente y murió prácticamente inmediatamente. La Fiscalía le pide 23 años de prisión. También habló de la defensa, además lo hizo al estilo norteamericano, poniéndose de pie y dirigiéndose al jurado. Afirma y reconoce que José es culpable, pero que hay muchos matices en esta historia. No harían falta 10 sesiones de discusión, tenemos 10 sesiones programadas. La culpabilidad, yo creo que no le voy a pedir para ustedes un veredicto de absolución, ¿no? ¿Sabes por qué? Yo le voy a pedir un veredicto de culpabilidad. Un delito de culpabilidad con una serie de matices. Esto no es culpable o inocente, culpable o absolución y no voy a la calle. La familia del fallecido cuenta con dos abogados, Verónica N. y Sergio Marco. Piden para José Torres 25 años de prisión y 230.000 euros de indemnización. Pero también reconocen que la clave está, como dicen los ingleses, sobre el diablo está en los detalles. Murió por la pérdida del material, de la masa encefálica y fue una muerte prácticamente fulminante. Esos hechos estoy convencido que hasta el propio acusado los va a reconocer. Pero esto es importante ustedes que no caigan y permítanme la expresión en la trampa de pensar que porque esto esté claro, la resolución de este asunto va a ser clara. No porque aquí donde se va a presentar la dificultad va a ser en los detalles. En detalles que además ustedes no tienen por qué saber la consecuencia que van a llevar. Como decíamos, se están refiriendo hacia los jurados. Miran hacia la izquierda de nuestras cámaras. Se lo explican a las personas que son el jurado popular. A los que también les proyectaron, para que se vayan haciendo una idea, el escenario de esta historia. Su origen en un choque de coches y el tiroteo en la calle contigua. El 11 de enero de 2018, así se lo contábamos nosotros en Código 112. Aquí tenemos el lugar de este suceso, este tiroteo. Son los pisos de Galizán. Esta es la calle San Luis. Esta que vemos aquí. Aquí es donde tiene lugar el incidente de tráfico. Aquí es donde aparece el coche destrozado de Leo. Esa parte la hemos contado ya. Cuando se calman los ánimos, lo que ocurre es que según la declaración de paletas, él se va a la calle San Fulgencio, que está justo al lado. Aquí va a celebrar la noche vieja, no olvidemos que es la madrugada del 1 de enero, a un bajo donde unos familiares están celebrando esta festividad. Cuando concluye, son las 6 de la mañana, él comienza su itinerario para atravesar la calle San Lorenzo e ir a su domicilio, porque todos viven, todos los protagonistas de esta historia, viven justo ahí. La mala suerte, la fatalidad, al margen de lo que diga cada uno, es que la casa de la familia rumana da a la parte de atrás. Aquí hay una ventana. Aquí es donde se produce el mortal tiroteo. Y aquí puede estar la clave de lo que ocurrió en los pisos de Galizán. Bueno, pues así se lo contamos. Una vez acabada la primera sesión, la del martes, cuando se seleccionaron los jurados, en la puerta del Palacio de Justicia ocurrió esto. La familia no estaba muy feliz, señor. La mujer que se ha desmayado, fruto de la tensión y el estrés acumulado, es Gaby Musa, la viuda de Valerica y la madre de Leo. No pudo soportar la visión del hombre que mató a su esposo y sufrió un desvanecimiento. No hizo falta asistencia médica. Con un poco de agua y unos suaves golpecitos en la cara, se restituyó. Antes de desmayarse, la señora pedía justicia lamentándose por qué este asesinato, decía, la ha dejado viuda. No se hace derecho, que no quiero nada, solo lo que se pone derecho para un asesinato. Me dejaba mi hijo sin padre, me dejaba sola. Llegó por fin el miércoles, la hora de la verdad, el momento en el que José Torres tenía que sentarse a explicar qué pasó y por qué hizo lo que hizo. Nueva sesión y nuevo lugar, esta vez en la Ciudad de la Justicia, donde participantes, jurado y público y hasta la prensa podían estar más anchos y cumplir mejor con el distanciamiento social. Vamos por fin a escuchar la versión de José Torres de lo que ocurrió esa noche, pero para que ustedes saquen sus propias conclusiones, vamos a poner también lo que dice la otra parte. A eso aquí le llamamos el duelo. Primera cuestión, 4 de la madrugada de Año Nuevo, primer encontronazo con los coches. ¿De verdad Leo estuvo a punto de atropellar a la hija de José? A lo mejor no la vio. Y ha tirado marcha atrás, yo le recriminé que si es que no la había visto. Vale, entonces sube su hija sola a su casa. No, la sube yo. Vale, y entonces ¿qué pasa a continuación, por favor? Cuando bajo estaba Leo aportando un cuchillo en la mano y diciéndome que es lo que quería yo. ¿Puede ser que usted diera algún acelerón? Claro, cuando enciendes el motor del coche le das un pequeño acelerón al coche. ¿Puede ser que en ese acelerón José sintiera peligro por la cría pequeña? No, porque el coche estaba en punto muerto. Segunda cuestión, cuando la menor se deja ya en casa de su abuela y vuelve José, ¿quién de los dos inició el choque de vehículos como venganza de la discusión anterior? Lo ignoro, me monto en mi coche y conforme yo me monto en mi coche, se monta en el suyo, da marcha atrás y le topa sin fusta a mi coche. Hombre, en el mismo morro no le dio, le dio en el lateral del lado. Le dio y entonces, al darle, pues yo, bajo el efecto de la droga y del alcohol, pues le di la vuelta a mi coche y yo también le topé. Y vino directamente donde yo estaba en el coche, al volante, y empezó a pelarme. ¿Y usted qué hace cuando le agrede? ¿Qué voy a hacer? No he podido hacer nada. No, salgo del vehículo, miro y lo veo que se va con su coche. Pero a acto seguido lo veo que está dando marcha atrás y viene a gran velocidad directamente a mí. Dos horas más tarde, hacia las seis, José Torres se va a su casa y se produce el fatal encuentro en la ventana del fallecido, un entresuelo que da a la calle San Lorenzo al lado. No se ponen de acuerdo ni siquiera si la ventana estaba abierta o cerrada, pero la pregunta es, ¿quién amenazó a quién en la ventana? Leona salió por la ventana diciéndome que me va a matar, que quién te has creído que eres tú, que eres un hijo de puta. Y yo lo ignoré de primera, pero ya saltó con palabras más fuertes, como me cago en tus muertos, te voy a matar, voy a violar a tu hijo, voy a violar a tu mujer, hijo de puta. Se acercaron a la ventana, ya venían insultando y se acercaron muy rápido a la ventana. Y empezó a insultar a los hijos de puta, hermanos, os voy a matar, os voy a matar a todos. Entonces mi padre lo que fue es decirle, vete de aquí, que mañana hablamos. O vete de aquí, que quieres matar a toda mi familia. Y llegamos ahora al punto culminante, el nudo de esta historia, los disparos. ¿Quién llevaba armas? ¿Quién hizo esos disparos? ¿Cómo fue ese tiroteo? Miré para la ventana y llevaba un puñado, un arma, y me disparó. Él me dispara y yo a escuchar la detonación de un arma de fuego, cuando vi que me disparó, yo saqué la mía de la cintura, salí corriendo y disparé así, sin mirar para atrás. Y cuando disparó, cuando él ha disparado el primero, yo me agaché un poco y mi mujer me tiró y me metió en una habitación. Me metió. Él siguió disparando otra vez y luego cuando yo abrí la puerta para ir a otra vez donde estaba mi padre, el tercer disparo, pues, vi como mi padre caía. ¿Se abrió fuego contra José de Torre? No he sido. Decía que no, que no había disparado. Y la última de las claves es si hubo un dolo directo, es decir, si hubo deseo de matar, o por el contrario fue un dolo eventual, un accidente. Yo es que disparo sin mirar a la ventana. Yo disparo porque cuando él me dispara a mí, yo salgo corriendo. Y yo disparo sin mirar. El tercer disparo lleva directamente a mi padre y los otros dos, también a mi padre y a mi familia. Quería matar a alguien de mi familia. Esto en cuanto al relato fáctico de lo ocurrido, pero recuerden, había cuatro posibles atenuantes en juego, cuatro circunstancias que pueden rebajar la condena. Vamos a analizarlas. La primera sería el de la confesión, porque José se entregó y al parecer también habría mostrado arrepentimiento. Yo sí estoy arrepentido. Desde el día que pasó, yo estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque me ha arruinado mi vida, mi juventud, ver crecer a mi hija. El segundo, haber actuado bajo los efectos del alcohol y las drogas. Escuchen el interrogatorio de la abogada de la familia del fallecido, a José. ¿Qué bebida y cuántas copas? ¿Me dijo también dos repugues? ¿Sí? Porque tú debes beber 15-16 copas. Antes de llegar a casa con su hija. No, antes de llegar a mi casa, pues me había tomado cinco copas. Vale, es decir, usted lleva borracho a su hija en el coche. ¿No teme por la vida de su hija? Sí. Bueno, al menos lo admitía. Eso en cuanto al alcohol. Y en cuanto a las drogas, tras su detención arrojó positivo hasta en ansiolíticos. Escuchen el informe en que lee el magistrado Enrique Domínguez sobre el consumo de drogas de José. Refiere haber sido consumidor habitual de marihuana y hachís, estableciendo un consumo medio de 10-15 porros diarios. Asimismo, refiere haber sido consumidor habitual de cocaína con una media de unos 3 gramos día. Manifiesta llevar dos años sin consumir. Con lo cual parece que la atenuante de drogadicción puede que se lo concedan con facilidad. El último nuevo, sorpresivamente, es que la mañana del miércoles ingresó 20.000 euros a las víctimas. La interroga ahora, en este caso, la fiscal. Quiere reparar el daño. No tiene dinero. ¿Cómo es que ha sacado 20.000 euros de ayer a hoy? ¿De dónde los ha sacado? Los 20.000 euros resulta que yo tengo tíos con empresas de placas solares. Yo tengo tíos que se dedican a los coches comprimentes. Y entre toda mi familia, que somos unos 50 o 60, entre todos hemos puesto un poco, me han ayudado, para poder pagar. La fiscal le llegó a preguntar los nombres de esos familiares. En cuanto a la legítima defensa, lo que aportó ya lo dijo cuando contó lo del disparo en la ventana. Tras la segunda sesión del juicio, pudimos conversar con la familia de Valerica a la salida. Creen que el acusado miente, que quiso matar deliberadamente al padre y que su relato presenta deliberadas lagunas de datos para sembrar dudas en el caso de este crimen. Claro, apuntó directamente a la ventana. Y el último disparo fue directo mirando a mi padre, el tercero. Pues he visto que ha incurrido muchas contradicciones, que se acuerda muy bien de muchos detalles, como cuánto ha bebido o cómo se ha drogado. Pero él ni siquiera se acuerda, la calle donde vive su mujer u otros detalles muy, muy importantes. Es el día más duro, que era este. Y ahora, pues nada, confiemos en la justicia, que se haga justicia. Bueno, pues desde el entorno del acusado, creen que el hijo del fallecido fue el que lo provocó y que el arrepentimiento de José es sincero. Su padre, que le sigue apoyando a José desde el primer momento, ahí lo veíamos en los juzgados y aquí lo vemos en este juicio. Fue su padre quien le aconsejó que se entregara y mantiene que fue el otro el que lo amenazó e intentó agradecerle. Que su hijo está arrepentido de la muerte y que intenta hacer frente al daño con el dinero reunido por la familia entera. Está arrepentido la criatura, pues tiene dos hijas y que se ponga cada uno en su lugar. Que es que le dijeron que iba a violar a su hija y a matar a su hija. Y además, de hecho, le tiró con el coche encima. Entonces, a cualquier padre que le dice que la hija sea gitano, sea payo, sea moro, sea cristiano, no le sienta bien. Y más si en esas circunstancias, como a uno borracho perdido, pues se le fue la cabeza. ¿Que no debe haber hecho? Pues sí, pero lo hizo. También quisimos conocer la valoración por parte de la defensa. El abogado defensor cree que José respondió con detalle a todas las cuestiones y que hay dudas más que razonables en la investigación sobre lo ocurrido. Adelanta que pueda haber nuevos datos que traigan alguna sorpresa. José tenía muchas ganas ya de enfrentarse a este juicio. Lo hemos escuchado, creo que lo ha detallado todo perfectamente. Creo que ha sido muy honesto. No puedo decir lo mismo de los testigos que han depuesto después. Y bueno, yo creo que este juicio nos va a deparar sorpresas. Bueno, pues en el día de hoy, tercera sesión, han declarado algunos familiares de José, que han contado la misma versión, y los guardias civiles, que hicieron la investigación ratificando los informes sobre los que se basa la Fiscalía para acusar. Hay más sesiones y les informaremos sobre esas posibles sorpresas cuando salgan. Ahora vamos con otro caso de homicidio.